Bueno chavales, hoy vamos a hacer hervidito, todo de la huerta, más que natural Esto digamos que es lo principal, el hervido Y me diréis, este chaval es imbécil o que está haciendo un vídeo de como hervir patatas, judías y cebollas Es que lo importante viene ahora, el del mortero, vamos a hacer hervido, porque yo el hervido me lo como con ajo aceite de casa, todo de casa Y el ajo aceite de casa se hace de esta manera, pasamos al mortero Bueno chavales, empieza la fiesta, un chorrito pequeño de aceite, echamos el ajo kind ¿Qué事? ¿Que? ¿Rebrar? ¿Re Jurassic verde ¿Qué? ¿ Nevan? Es un sapato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!